no es un pájaro carpintero pero el gigante el auténtico el de los dibujos el pájaro loco sí 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 debe tener un nombre específico pero iba con la pareja están los dos ahí en ese árbol es que ahora se me fue para arriba está en ese árbol se mueve igual que el carpintero normal esta marta no sé cómo hace pero no se pierde detalle no se pierde ni un paja es ese que suena si es guapísimo es enorme ahí lo veo ah